Soy ambicioso, soberbio y envidioso No tengo esclúmulos a la hora de robar o mandar que matar Hoy la paso mintiendo, cuando empiezo no puedo parar Y como como un cerdo, no me importa si a otro le falta el pan No reconozco a mis hijos, total, lo mío no lo van a heredar, no Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás Soy peor que lo peor y no lo niego Soy ambicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo, que no me deja en paz Y soy adicto a todos los que ustedes puedan imaginar Deseo a la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás Soy ambicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor y no lo niego Soy ambicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo, que no me deja en paz A todos ustedes A toda la gente que confía en nosotros, a nuestras familias Al señor Jorge Alejo, al señor Sergio Piñeiro A la gente que está con nosotros desde que metíamos 50 personas No se venía a laburar por nada Para ellos son los dos recitales Y para nosotros también Que hemos laburado y mucho para lograr esto Muchos siempre van a tratar de meterse Para que las cosas no salgan Pero nosotros somos muchos más que esos salames Que se quieren meter por adelante de nuestras Porque son sueños, loco Son sueños, es muy jodido meterse con los sueños de la gente Muchísimas gracias por llenar dos obras Porque los que lo llenan son ustedes Muchísimas gracias ¡Vamos, cabeza! Soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor Y no lo niego Soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo, que no me deja en paz ¡En paz! Mi único problema es mi trabajo, que no me deja en paz ¡En paz! Mi único problema por el suelo es... Que el trabajo de pastor brindó al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo ¡En paz! ¡Amén mi fuerte! ¡Amén mi fuerte! ¡Gracias!